A través de los años hemos visto grandes talentos llegar a grandes ligas, jugadores que llegan y marcan su nombre rápidamente entre tantas estrellas, sin embargo la llegada es sólo un paso y el mantenerse es lo más difícil. En este vídeo analizaremos la carrera de un jugador muy talentoso que lamentablemente ha sufrido un declive muy sorpresivo. Mi nombre es Gabriel Noé y bienvenidos a mi canal de YouTube, dale like, suscríbete y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que publiquemos un vídeo, sígueme en las redes sociales que se encuentran en la descripción y comenta desde qué países estás viendo para enviarte un saludo. Ahora comencemos con la caída de Chris Bryan. Chris Bryan proviene del estado de Nevada y desde la escuela superior se destacó como gran bateador y se convirtió en uno de los mejores prospectos en la nación, tanto así que para el 2010 fue seleccionado en el sorteo de novatos en la ronda 18 por los azulejos de Toronto, sin embargo eligió no firmar e ir a la universidad de San Diego. Luego de tres temporadas en el nivel colegial se convirtió en uno de los mejores prospectos de toda la nación, ganó casi todos los premios disponibles para prospectos y se esperaba regresar al sorteo de novatos en 2013. Luego de poner su nombre en la lista y ser el mejor bateador del listado, fue seleccionado como segunda elección de todo el torneo por los cachorros de Chicago con una bonificación histórica de 6.7 millones de dólares. Debutó rápidamente en la liga y alcanzó la clase avanzada en su primer año como profesional. En 2014 sería su primera temporada completa y conectó 43 cuadrangulares entre la AA y la AAA. Rumba en 2015 era considerado el mejor prospecto en grandes ligas, así que tuvo un campo primaveral increíble donde tuvo un promedio sobre 400 y conectó 9 cuadrangulares. Sin duda estaba listo para el show. Sin embargo, sorpresivamente los cachorros lo enviaron a AAA para comenzar la temporada. Luego se reportó que si Bryan permanecía 12 días en el nivel de AAA, la organización tendría otro año de control antes de que llegase a la agencia libre. Esto causó mucha controversia entre la asociación de jugadores y grandes ligas y efectivamente Chris Bryan recibió la llamada al equipo grande luego de 12 días en AAA. En su primera temporada en las grandes ligas tuvo un año muy bueno, fue seleccionado al juego de estrellas y se ganó el novato del año. Se convirtió en el primer pelotero en la historia en ser jugador del año en nivel colegial en liga menor y novato del año en las grandes ligas. Al finalizar la temporada hizo un reclamo frente a la corte sobre su atraso en ser llamado a grandes ligas. Aún así la corte determinó a favor de la organización. Rumo al 2016 se esperaba un mejor año y así fue. Bryan dominó la liga con su bate y lideró la liga en War. De esta manera se ganó el premio de jugador más valioso de la liga nacional. Ayudó a los cachorros a alcanzar la post temporada y Bryan tuvo un promedio sobre 300 en octubre con tres cuadrangulares incluyendo dos de ellos en la serie mundial y siendo pieza clave para acabar la racha de 108 años sin ganar un campeonato. Con 24 años de edad Bryan era considerado uno de los mejores jugadores en la liga. El cielo era el límite. En 2017 tuvo una temporada sólida y se continuaba estableciendo como estrella de la liga. Bryan era el favorito de muchos. Tanto así que rumbo a 2018 fue catalogado como el tercer mejor jugador en la liga luego de Mike Trout y José Altuve. Luego de un buen comienzo alcanzó los 100 cuadrangulares en su carrera en solamente 487 partidos. Sin embargo una inflamación en su hombro limitó su temporada a solamente 102 partidos ese año. En 2019 regresó saludable y aunque tuvo un comienzo lento pudo recuperarse y terminar con un año sólido. Aunque su defensa era considerada una de las peores en la tercera base en toda la liga. En 2020 fue la famosa temporada cortada y tuvo una actuación desastrosa, algo que sorprendió a muchos. El 2021 era su último año de contrato y lució bastante bien y hasta regresó al juego de estrellas. De igual manera vio acción en primera base y en los jardines y luego de que la organización no tuviese expectativa de ganar fue cambiado a los gigantes de San Francisco por dos prospectos. Terminó el año allí y tuvo una buena demostración en octubre. Rumbo a la agencia libre y con 30 años de edad firmó un contrato de 7 años y 182 millones con los Rockies de Colorado. En 2022 tuvo su primera temporada con ellos y se vio limitado a solamente 42 partidos. Las lesiones en su pie lo sacaron de juego y en 2023 volvió a lesionarse y solamente jugó 80 partidos. La caída de Chris Bryan fue algo muy sorprendente. Luego de una histórica corrida como prospecto, liga menor y su famosa llegada a la liga, se hablaba de una posible futura leyenda. Se esperaba fuese mejor en los años mientras su juego se desarrollaba, pero no fue así. Aunque las lesiones han tomado protagonismo en su carrera, su desempeño ha mermado. Rumbo al 2024 mencionó en una entrevista que básicamente estaba arrepentido de firmar con los Rockies en 2022. Incluso se espera que sea el peor equipo en 2024 y hasta su manejo coincide con el jugador. Ciertamente las lesiones son parte del juego, pero Bryan eligió a Colorado tras una agencia libre un poco desorganizada tras una huelga de jugadores. Aún siendo el contrato más grande en la historia de la organización, el jugador menciona que hubiese tomado una decisión distinta. Ahora será el jugador más pagado del equipo y se espera que juegue primera base. No tiene opción de salida y al parecer se mantendrá en la organización hasta el 2029. Sin duda nadie vio venir este desarrollo de su carrera. Sin embargo, esperemos pueda regresar saludable y vuelva a su nivel. Veremos qué sucede. Gracias a todos por su sintonía. Recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que publiquemos un video. Sígueme en las redes sociales que se encuentran en la descripción y comenta desde qué país nos estás viendo para enviarte un saludo. Mi nombre es Gabriel Noé y recuerda que el deporte merece un espacio en la vida de todos. Nos vemos en la próxima.